implican estas sanciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, este bloqueo económico que ha tomado o ha determinado el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. José Ignacio, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto estar en tu programa y saludarte. Bueno, José Ignacio, en principio, lo primero que hay que preguntar, efectivamente, tanto parece que le ha dado duro estas sanciones al régimen de Maduro que terminaron dándole una patada a la mesa de diálogo de Barbados. José Ignacio, ¿se puede entender de esa forma? Sí, yo concuerdo con esa interpretación. El presidente Juan Guaidó ha reiterado que el cese a la usurpación debe lograrse jugando todos los tableros. Y es precisamente por eso que ante el gobierno de Estados Unidos no hemos cesado ante la petición de medidas dirigidas específicamente en contra del régimen cleptocrático de Nicolás Maduro y precisamente la reciente orden ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump responde a estas peticiones que habíamos venido señalando. Ahora, estas medidas, procurador, ¿qué alcance van a tener directamente? Porque efectivamente vimos la respuesta de parte de Guaidó diciendo que no va a afectar a todo el proceso humanitario, pero algunas empresas se sienten, por supuesto, preocupadas por el alcance que puedan tener estas medidas en contra del régimen. Fíjate, esta orden ejecutiva fue cuidadosamente diseñada para dirigirla exclusivamente al régimen de Maduro y a quienes hacen negocio con el régimen de Maduro. Esta orden ejecutiva, y hago dos aclaratorios que son muy importantes, o tres más bien. Uno, no aplica a operaciones entre privados. Una empresa en Venezuela puede importar alimentos de una empresa en Estados Unidos, eso no está prohibido por la orden ejecutiva. Dos, la orden ejecutiva permite de manera expresa operaciones de ayuda humanitaria. Y tres, la orden ejecutiva permite expresamente operaciones a cargo del legítimo gobierno de Juan Guaidó. Bajo este panorama, podemos sostener que estas medidas se orientan exclusivamente al régimen de Maduro y a sus cómplices. Claro, directamente es así. Pero, insisto, Procurador, la preocupación que existe de muchas empresas, por ejemplo, lo voy a hacer directamente, hacerlo más claro, las empresas de puerta a puerta, todavía hay como una laguna allí, ¿realmente pueden verse afectadas o no con esos envíos a Venezuela, de productos a Venezuela? ¿Se pueden ver afectadas con esta medida? No deben verse afectadas en la medida que esas empresas no apoyen, ayuden o colaboren al régimen de Nicolás Maduro. Una empresa puerta a puerta no debería tener ningún inconveniente. Y nosotros, junto con el embajador Carlos Pecchio, ya estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos para solicitar las aclaratorias del caso que despejen esas dudas. Claro, efectivamente, de alguna manera, pues va a seguir, la gente va a poder continuar haciendo este tipo de trabajo o de envíos sin ningún tipo de problema. Vimos ayer esta actualización de la lista de parte de Suiza, por ejemplo, en contra de también integrantes del régimen de Maduro. Van acorde a lo que sería, por ejemplo, la sentencia o la medida, la orden ejecutiva de Trump. No obstante, en el día de ayer también vimos como la Comunidad Europea, la Unión Europea, pues no está de acuerdo con estas sanciones. Efectivamente, hay muchas empresas europeas que hacen, tienen relación directa con el régimen de Maduro. ¿Qué le parece esta decisión o este comentario que hacían ayer desde la Comunidad Europea, Procurador? Precisamente es lo que conversamos de los distintos tableros en los cuales hay que jugar. De manera tradicional, Estados Unidos apunta a sanciones personales y sanciones económicas, mientras que la Unión Europea prefiere sanciones personales. Y ya anunció que va a avanzar en ese sentido. De esa manera, tenemos un cerco. Estados Unidos imponiendo sanciones económicas directamente dirigidas al régimen de Nicolás Maduro y sanciones personales, y la Unión Europea sanciones personales. Esto demuestra que el régimen de Nicolás Maduro es inviable y que mientras, lo más pronto que él salga del poder, lo más pronto que comenzará la recuperación económica en Venezuela. Estas sanciones definitivamente buscan la salida del poder de Maduro. Ahora, doctor José Ignacio Hernández, una vez que esto ocurre, y luego de la decisión que tomó el régimen de salirse de la mesa, efectivamente estamos más cerca de ese cese de la usurpación, ¿ha sido favorable para el gobierno interino de Guaidó lo que hizo el régimen ayer? Sin duda, porque todavía hay quienes creen, en Venezuela y fuera de Venezuela, que el régimen de Nicolás Maduro es un autoritarismo moderado y racional, que pudiese llegar a consensos, negociar su salida del poder. En realidad el régimen de Nicolás Maduro no es solo un autoritarismo, repito, es un régimen que esocrático y criminal. Y ayer, la demostración de ayer del régimen de Maduro de salirse de la mesa de negociación en Barbados, o del diálogo en Barbados, como le quieras llamar, demuestra precisamente la poca intención y poca seriedad con la que Nicolás Maduro y sus cómplices se han tomado este proceso, guardando una gran distancia con el comportamiento de los enviados, del legítimo gobierno de Venezuela y aquellos países que apuestan por esta solución. Sin duda favorece, entonces, al gobierno interino de Guaidó, que ha sido también muy criticado por mucha parte de la población de querer sentarse a una mesa. Me imagino que no va a volver a la mesa, procurador. Bueno, es que fíjate, cuando se popularizó esta frase de que todas las opciones están en la mesa, no sé, algunos creyeron que todas las opciones no incluyen negociación. Y si tú analizas conflictos similares a los de Venezuela, la solución siempre ha sido un proceso de negociación, y es la solución más óptima. Un proceso de negociación, lo quiero ser muy claro, que lleve solo a una medida y solo a un resultado, el cese de la ocupación. Ninguna otra posibilidad está sobre la mesa. Entonces, esta es una opción, la de negociación, que sigue estando allí, va a seguir estando allí, y de lo que se trata es de crear incentivos necesarios para producir el quiebre dentro de las élites que todavía apoyan al régimen de Maduro, muy debilitadas ya, para que se logre dar este proceso. Ahora, pero yo me imagino, procurador, que si vuelve, porque esto, pues dice, o dijo Maduro ayer, que se van a levantar de la mesa por dos días. No sabemos si es que se van a levantar por dos días nada más, o es que definitivamente se van a levantar. Yo me imagino que ahora, me imagino, insisto, que ahora el gobierno interino de Guaidó va a decir, no, ya no es necesario volverse a sentar a la mesa, o como usted dice, si la negociación va a seguir allí, ¿pudiera nuevamente sentarse el equipo de Guaidó con el equipo de Maduro? Bajo las condiciones apropiadas, esa pudiese ser una solución. De nuevo, la idea es crear todos los incentivos necesarios para el quiebre del régimen, y la manera más eficiente de que ese quiebre se dé, es a través de este tipo de procesos. Pero la presión hay que incrementarla, y el gobierno de Estados Unidos dio una señal muy clara con la orden ejecutiva. Y también ha dado señales claras de que tampoco quiere ese diálogo, José Ignacio. Bueno, es que el gobierno de Estados Unidos ha dicho, y yo apoyo, y el gobierno del presidente Guaidó está en plena sintonía con eso, que no puede admitir ningún tipo de proceso que dilate el cese de la usurpación, o que lleve a una situación que no suponga un cambio efectivo. Y de nuevo, Sergio, de nuevo, aquí solo hay una posibilidad, el cese de la usurpación. Si no hay cese de la usurpación, no hay posibilidad, no solo de victoria, no hay posibilidad de que Venezuela sobreviva. Lo que estamos hablando ya no es del riesgo de que se prolongue el autoritarismo de Nicolás Maduro. Si no hay cese de la usurpación en el inmediato, el riesgo de que Venezuela va a pasar a ser la próxima Somalia de Latinoamérica, secuestrada por unas hélices criminales vinculadas al narcotráfico, a la cleptocracia y a la extracción ilegal de renta. Ante esa situación, lo que se ha venido señalando, y el presidente Juan Guaidó ha sido empático, que todo mecanismo que conduzca efectivamente al cese de la usurpación, a la salida de Nicolás Maduro y de sus cómplices, es bienvenida, y eso incluye cualquier elemento de negociación, por supuesto. Claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, me imagino que lo sabe, José Ignacio, la gente, digamos, la población en general, o por lo menos así lo manifiesta, a través de nuestra conexión directa, que es, a través de las redes sociales, dice que no está de acuerdo con esta negociación, y lo ven, incluso ustedes saben, que incluso hasta el propio Guaidó ha sido criticado y acusado de vender el país. Ustedes están al tanto de eso, ¿no? Sí, y las críticas siempre son bienvenidas y reflejan, además, y lo comparto porque yo sigo siendo venezolano, la desesperación ante esta situación. Exactamente. Sin embargo, fíjate, la orden ejecutiva demuestra muy bien que es falsa esa idea de que las discusiones en Barbados paralizaron todo lo demás, y que el gobierno del presidente Juan Guaidó decidió no incrementar la presión para darle tiempo al régimen de Nicolás Maduro en la mesa de Barbados. La orden ejecutiva dictada por el gobierno de Estados Unidos responde a las conversaciones y negociaciones que desde febrero hemos mantenido con el gobierno de Estados Unidos, y lo digo con conocimiento directo de causa. Entonces, eso demuestra que mientras el proceso de Barbados se está dando en simultáneo, tenemos la orden ejecutiva del presidente Trump, tenemos el reingreso de Venezuela en el TIA, el reingreso de Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos. De nuevo, cuando se habla de que todas las opciones están en la mesa, habría que incluir que en realidad todas las opciones, siempre y cuando insiste y recalque, lleve de manera inmediata al cese de la usurpación. No existe tal cosa como un medio cese de la usurpación, una cohabitación. No, el cese de la usurpación tiene que darse de manera absoluta, radical, tajante y limpia, y ese es el objetivo. Excelente, gracias, Procurador, por habernos permitido. Disculpe que la conversación se fue por ese lado, y vamos a tocar más el tema económico, pero es inevitable. Encantadísimo, encantadísimo de conversar contigo. Un fuerte abrazo y gracias por aclararnos muchas dudas. Y esperamos sobre todo, el objetivo final, que sea ese, el cese de la usurpación, y que estemos más cerca. No sé si tú lo sientes así, José Ignacio. Estamos más cerca. Sin duda alguna, sin duda alguna. Si no, en lo personal, créeme, no estuviese yo montado en esta aventura. Claro, porque también ha sido muy criticado y vilipendiado, también usted, José Ignacio Hernández, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, lamentablemente, y con un gran, además, sacrificio personal, ¿no? Pero bueno, lo hago con el mayor de los justos y con la plena confianza de que muy pronto lograremos el objetivo. Amén. Que así sea. Un fuerte abrazo, José Ignacio. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Saludos. José Ignacio Hernández, amigas, amigos, el procurador designado por Juan Guaidó, el procurador general designado por Guaidó, por el equipo de Guaidó, y que en estos momentos, bueno, por cierto, radicado aquí en Estados Unidos, y que ha tenido un trabajo muy árduo en los últimos días, sobre todo después de lo que ha sido la protección de activos, de los activos de Venezuela, no del régimen de Venezuela, aquí en Estados Unidos. Una pausa y en breve seguimos con más de Al Día Concerto. Ya venimos.